Te pido disculpas, pero hoy tuve un día de trabajo horrible y llego corriendo, corriendo. No te preocupes, o sea, todo lo contrario. Aún encima que me has hecho un hueco, que sé que estás con temas serios en el despacho, lógicamente, y bastante es que me hagas un hueco de unos minutos ahora, vamos, es un detallazo por tu parte. César, es que este tema que hemos hablado tú y yo tantas veces, no concebía no recabar una opinión, aunque fuese rápida, sobre el tema contigo. Aunque seguramente hagamos con Victoria un vídeo largo para YouTube donde nos explayemos más. ¿Qué impresiones tienes? Victoria está hilando más fino que yo. Yo estoy un poco más generalista porque sigo en mis trece de que el juez podía ampliar el número clausus a determinar el segundo del CTA y yo creo que va a ser por cohecho. No lo veo muy claro ahora ya el tema del delito de corrupción en el ámbito deportivo. Sí, es que el juez parece plantear, ¿no? Bueno, imputa al Barcelona y a expresidentes por cohecho y además de los Negrira y deja la vía deportiva, de la corrupción deportiva, como una alternativa de momento. O sea, no decae, pero sí que lo deja como una alternativa, dando a entender de alguna forma que quizás sea más fácil enjuiciar estos hechos por cohecho que por corrupción. Hay una tesis de la Universidad de Alcalá y hay una monografía del delito de corrupción en el ámbito deportivo que hay varios autores que defienden lo de determinar el 286.4 a más sujetos pasivos. Y yo también defiendo esa tesis porque es que no puede ser que no se incluya en jueces a los que administran a los jueces, es decir, al CTA. Con lo cual, yo creo que el derecho no es matemáticas, claro. No es dos más dos cuatro, ¿no? El juez, y se basa además en jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, digamos que considera que por esa función pública que desempeña la federación, a pesar de ser una entidad privada, por ese interés general que genera, por esa supervisión pública que también hay y fondos públicos que recibe, equipara de alguna forma la figura de Negreira a la de un funcionario. El funcionario es el único que puede cometer un delito de cohecho pasivo y por lo tanto solo con un funcionario puedes cometer un delito de cohecho activo o de soborno. Y al hijo parece que como cooperador necesario, ¿no? Es una figura sobre la que hemos hablado mucho, la del hijo, qué función cumplía, si podía ser objeto de un delito de corrupción deportiva, algo que Victoria veía con muchas dudas porque la corrupción deportiva solo la pueden ejercer mandos deportivos, ¿no? Yo para mí el CTA, Ramón, es un mando deportivo. Claro, pero el hijo de Negreira... Vamos a ver, lo bueno del derecho es que muchas veces puedes ampliar. Vuelvo a insistir, esa monografía del delito de corrupción en el ámbito deportivo lo deja caer. Y en la tesis hay varios autores, en la tesis realizada en la Universidad de Alcalá, hay varios autores que dicen que no se puede limitar a un número clausus. ¿Qué es lo que dice el juez en este auto? Es que vamos a ver, ¿quién dirige a los árbitros? Claro. Es que el estamento arbitral tiene jefes por encima de los árbitros. Tú puedes cometer un delito de corrupción en el ámbito deportivo si compras al jefe de los árbitros. Claro. Con lo cual yo creo que limitar el 286.4 al número clausus, para mí es una mala redacción del artículo de corrupción en el ámbito deportivo. Porque la Unión Europea se lo dice a España que lo meta en el ordenamiento jurídico y yo creo que ahí hubo un pequeñito, una pequeñita duda. Porque yo creo que tienen que ampliarlo a los jefes de los árbitros. Claro. Lo que está diciendo César, básicamente, si yo lo estoy entendiendo, es que él sigue viendo plenamente vigente, desde su entendimiento, el delito de corrupción deportiva. Pero bueno, que tú también detectas en el juez una especie de viraje hacia el cohecho, por algo está imputando el Barcelona por ese hecho, pero todavía no se está eliminando la posibilidad de la corrupción deportiva, sino que se están planteando, digamos, dos alternativas. Porque el juez sí que se le ve motivado, César, tú que conoces mejor el lenguaje de los jueces, y ya le habrás podido echar un cierto ojo al auto. Al juez sí que se le ve, desde luego, el enfoque adecuado para investigar este asunto y se le ve con ganas de encontrar la forma de que este procedimiento vaya adelante. La instrucción es impecable. Es impecable. Es decir, está realizando una instrucción que yo creo que no tiene ninguna laguna y ningún fallo. Es decir, él lo que está haciendo con este auto es añadiendo el delito de cohecho, por sí, debido a que no se pueda incardinar dentro del delito de corrupción al ámbito deportivo, para que no sea asuelto las partes investigadas. Con lo cual, mete otro tipo delictivo muy bien encauzado, es decir, con jurisprudencia y con todo, para determinar lo que tú acabas de decir, de que, vuelvo a insistir, el CTA depende de la Federación Española de Fútbol y la Federación Española de Fútbol depende del Ministerio de Cultura y Deporte, que, por cierto, tendrán que salir el Ministerio en funciones y yo creo que es el momento de dar unas declaraciones y determinar lo que está sucediendo en el fútbol español, porque esto es gravísimo. ¿Qué pasa? Que estamos solo dos frikis diciéndolo y nada más. Es decir, ya me autodenomino, porque es que la verdad, lo que estás escuchando en los medios de comunicación es casi nada. Es que es nada. No sé si estás rozando algo, o César, o soy yo, sonaba un ruido cuando hablabas, pero no, no estás tocando nada, ¿no? A ver, habla otra vez, perdóname. Hola, hola. Sí, se te oye, pero se oye como una especie de ruido. Bueno, no pasa nada, se te entiende perfectamente y ahora no nos vamos a poner en innovar. Una cosa, César, porque yo estaba viendo las posibles penas del delito de cohecho, para que la gente lo entienda, el delito de cohecho viene a ser sobornar a un funcionario público con el objetivo, estoy simplificándolo mucho, de que tenga una actuación favorable hacia la parte que le soborna. Y he visto penas de tres a seis años, he visto cese de actividad como una de las posibles consecuencias, cese de, bueno, cierre de instalaciones, he visto incluso hasta la disolución, que parece la medida más extrema, desde luego, ¿no?, en el caso de las personas jurídicas. Claro, aquí, ahora te haré una pregunta, ¿no?, sobre, que creo que es interesante, pero aquí aparentemente, claro, podría haber consecuencias deportivas como consecuencia de la imposición, ¿no?, de una, vamos, de la acusación, ¿no?, y condena por este delito, porque el cese de actividades implicaría el descenso, entiendo. Evidentemente. Yo creo que, como, vamos a ver, tienes que diferenciar lo que acabas de decir, tienes que diferenciar las penas que van a las personas físicas y las penas que van a las personas jurídicas. Las personas jurídicas, si consideran la gravedad de los hechos, su señoría tiene que ir al artículo 33.7 del Código Penal, y después, por otro lado, tienes que versar las penas específicas del delito de cohecho que van del 419 al 425, creo que es, que son a las personas físicas. La persona jurídica, en el 33.7, las penas más graves, disolución, cese de actividad, no poder utilizar las instalaciones, etcétera, etcétera, que son bastante graves. También implican un tema de penas de multa, etcétera, etcétera. Pero lo más grave, si hay sentencia condenatoria, lo más grave yo creo que va a ser la UEFA y la FIFA, que ahí entrarían de oficio y que en el ámbito del derecho deportivo serían bastante graves. Pero vuelvo a insistir, es que todavía estamos en pañales, es que en el procedimiento todavía estamos en pañales. Estamos en, solo en la fase de instrucción y con las diligencias policiales, nada más, con la diligencia de la policía judicial. Quedan las testificales, etcétera, etcétera. Después queda el auto de apertura de juicio oral o el auto de sobrecimiento y después determinar. Quiero abrir una caja de Pandora que me han llamado y me han mandado WhatsApp si me puse a investigar. Puede determinar que sea por la ley del tribunal del jurado. El delito de cohecho es uno de los delitos, pero cogerlo con pinzas, porque después determinan de que sea por un ordinario o por un sumario y dicen, no, es que César dijo esto. No, no, es que, vuelvo a insistir, el derecho no es matemáticas. Tienes que coger todo con pinzas, ir viendo sobre la marcha y explicando sobre la marcha los autos que está determinando el juez. A día de hoy, el juez abre una nueva vía correctamente para evitar de que las personas investigadas no queden sobreseídas al no poder incardinar dentro del delito de cohecho y a partir de ahí el juez ahora va a seguir con las diligencias. Me han comentado, yo es que, ya te digo, esta mañana no pude dedicarle más de diez minutos a esto, me han comentado de que están en las oficinas de la Federación o algo me dijera. Sí, sí, sí. Concretámoslo, si puede. Sí, sí, sí. Están incautando documentación de las oficinas de la Federación, orden judicial, obviamente, la Guardia Civil y el periodista que ha sacado la exclusiva sobre esa noticia lo que me ha dicho es que el juez tiene expectativas altas de poder encontrar información relevante de cara a esclarecer el papel que ejercía Negreira ahí dentro. Te quiero hacer una última pregunta, César. Por cierto, Ramón, eso quiere decir que aún estaban vigentes las diligencias de la Policía Judicial. Con lo cual, ciertos comentarios que decían que es que la Guardia Civil no apreciaba delito es que ya lo dijimos aquí en varios espacios. Es que yo creo que por un lado está la ficción y por otro está la realidad. Y para ver un procedimiento hay que leer mucho. Y yo estoy viendo gente que está opinando sobre todo de nuestro gremio o de no ser de nuestro gremio sin leer. Esto es un tema complejísimo, complejísimo. Y el juez lo está llevando de una manera brillante. Para mí, brillante. Te quería hacer una última pregunta que seguro que también desarrollamos más en el vídeo con Victoria porque también tendréis o habrás tenido tú también más tiempo para pensarlo. El hecho de que se haya ampliado el ámbito temporal de la investigación como ha hecho el juez. El hecho de que el hijo de Negrera, Javier Enríquez, esté imputado ahora también por cohecho. ¿Tú ves alguna opción? Ya sabes la ley del deporte, que establece un periodo de prescripción muy corto de tres años para este tipo de asuntos. ¿Tú ves alguna opción de que el juez también esté manejando la posibilidad de extender ese ámbito temporal porque el hijo de Negrera siguió acompañando a los árbitros hasta hace cuatro días como quien dice y que a lo mejor esa vía permite que haya algún tipo de consecuencia deportiva para el Barcelona. O sea, no judicial, no de la UEFA, no de la FIFA, sino de los propios organismos del deporte español. Yo a nivel de ley del deporte considero que no va a haber ninguna consecuencia. El tema de la prescripción está claro, son tres años, el último pago es del 2018 y yo lo tengo claro. Lo que sí creo que va a pasar es que seguramente al determinar un delito de cohecho el tema de la prescripción del 133 y al ser un delito continuado se va a ampliar, con lo cual puede haber más personas investigadas. Eso sí que puede dar lugar. Eso sí que, eso me lo han dicho a mí también, que ya veremos la puerta, ya veremos si se amplía de alguna manera esa nómina. Yo no digo nombres, yo no digo nombres. Yo también tengo que tener una cosa muy clara, hay que ser muy respetuoso en un procedimiento penal. Ya sé que me critican de abogado de Barcelona, y ahora ya las críticas ya me dan exactamente igual. Pero ya digo una cosa, hay que tener mucho respeto por las personas físicas que están investigadas, que se pueden estar jugando entrar en prisión y sobre todo a una institución deportiva tan importante. Y vuelvo a insistir, ¿dónde están el resto de clubes de la Liga de Fútbol Profesional? ¿Dónde está la Liga de Fútbol Profesional? Porque yo también he escuchado unas declaraciones que dice o decían que esto no era delito en corrupción en ámbito deportivo, etcétera, etcétera. No, que se lean bien el auto con detenimiento porque no dice eso. No dice eso. Eso es. Pues oye, César, sin perjuicio de que ampliaremos, muchísimas gracias por haberme hecho este hueco. He hecho lo que he podido, Ramón, porque no me he leído 10 minutos, sinceramente. Nada, pues te lo agradezco muchísimo y eso, que te emplazo por otro día que lo tratemos con más calma, con Victoria también y tengamos ahí nuestras disgresiones jurídicas, ¿vale? Un abrazo enorme y nos vemos pronto. Venga, un abrazo, Ramón.